Pongo el despertador Para que suene mañana Y apenas duermo un rato Tengo dolor Mirando el puto reloj Hasta que suena la alarma Han pasado las horas En el cuarto del horror Y ya sé que voy a hacer Antena va a rendir Hay que espabilar Y sacar el orgullo para sobrevivir Por aquellos los que me quieran Si bien muerto Por ellos viviré todavía mucho tiempo Así a buen ritmo no haces el hulae Nadie así puede perder Así a buen ritmo no haces el hulae Nadie así puede caer No puedo estar peor Tengo muy mala cara No he nacido para este mundo Me ahoga el dolor Me pesaba mi corazón A esta altura no siento nada Si me empujo al vacío No respiraré mejor Y ya sé que voy a hacer Y ya sé que voy a hacer Antena va a rendir Hay que espabilar Y sacar el orgullo para sobrevivir Por aquellos los que me quieran Por aquellos los que me quieran Si bien muerto Por ellos viviré todavía mucho tiempo Sí, ya sé que voy a hacer Y ya sé que voy a hacer Eh, ya sé que voy a hacer Si a buen ritmo no haces el hulae Nadie así puede perder Javier Javier Eh, ya sé que voy a hacer Si a buen ritmo no haces el hulae Nadie así puede perder Eh, ya sé que voy a hacer You wake up late for school Man, you don't wanna go Yeah, you're mad But you still said No You missed two classes And no homework ¡Gracias! 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 ¡Gracias!